Música Breves del espectáculo Cristian Nodal le dice a Belinda Amo tus trencitas La cantante compartió nueva foto Hola, les comento que La cantante, actriz y empresaria Belinda Se lució en una nueva foto En su perfil de Instagram Donde apareció con un moderno y llamativo Peinado que consistía En varias trenzas africanas Belinda complementó su look Con una chamarra rosa y unos aretes redondos Con lo cual se robó Todas las miradas y suspiros De sus fans Cristian Nodal de inmediato se hizo presente En la publicación de su novia Donde expresó lo mucho que le gusta Verla con este peinado Amo tus trencitas Le escribió el cantante a su amada Ante lo cual sus fans se mostraron Totalmente de acuerdo con él Señalando que a Belinda cualquier look Le queda bien, ya que tiene Una belleza espectacular Belinda es una de las famosas Más versátiles y atrevidas estrellas Cuando se trata de cambiar de imagen Y de probar nuevos estilos A lo largo de su carrera artística Hemos sido testigos de sus cambios de look Y uno de los favoritos de Cristian Nodal Es ver a su novia Con trenzas y tatuajes Con un look de chola Tal y como aparece en el video del tema Amor a primera vista Sencillo que lanzó en el 2019 En colaboración con Los Ángeles Azules Cristian Nodal es un gran amante de los tatuajes Y Belinda reveló en un podcast Que a su novio le gustaría mucho Verla tatuada de pies a cabeza Y ante la pregunta de ¿Te tatuarías todo el cuerpo? La cantante confesó Ay, a mi novio le encantaría Pero no sé Tenía uno y me hice los demás Y por eso me da mucho miedo Cada vez que veo a alguien que hace tatuajes Porque me dan ganas Comentó la bella cantante Belinda reveló que este tipo de looks A ella también le encantan Aunque para conseguir el resultado final Tuvo que ser muy paciente Y es que los tatuajes que se puso en aquella ocasión Tuvieron que ser diseñados por horas Lo comentó así Estuvimos como 8 horas Porque los tatuajes todos son pintados No son calcomanías No son estampas que te pones y ya Son artistas que vinieron a pintarme todo el cuerpo Surgió porque en el video Amor a primera vista Salgo toda tatuada Por el look cholo que a mi me fascina Las trenzas y los tatuajes Y así fue Estuvimos 8 horas en el camerino Recordemos que la cantante Volvió a usar este look En la entrega de los Spotify Awards En marzo del 2020 Ahora muchos fans de la estrella del pop Se preguntan ¿Cómo lucirá para la serie española de Netflix Bienvenidos a EDEN? Donde es una de las actrices Que forma parte del elenco Y sin duda No sorprenderá con sus looks Y bien ¿Te gusta ver a Belinda Con trenzas y muchos tatuajes en el cuerpo? Escribe tu respuesta en los comentarios Si te parece interesante este video Dale me gusta Compártelo con tus amigos Y suscríbete a este canal Mandamos cariñosos saludos a Paulina Mora Bea Aguilera Adri Lu GC Nicole Moncada Lucía Navarro Delfina Águila C Psycho Free Luis Felipe Tineo Mucha Nesaki SF Cold Combat Soy Marco Antonio Velázquez Hasta la próxima